Cuando Claudia dice Pero mirá, ¿cómo venís? ¿Vos no ves que está en rojo? ¡Me querés matar! Lo que en realidad quiere decir es Pero mirá lo que me vino de luz ¿Vos no ves que estoy en rojo? ¡Me quiero matar! Descargá cuando hay que descargar Descargate la app de Pago Fácil Pagá tus facturas y participá por 10 millones de pesos Pago Fácil, te conviene más